Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Jurassic World Evolution. ¿Por qué no tengo camino aquí? Probablemente por el huracán o algo. Teníamos alimentadores que abastecer. A ver, que estoy volviendo yo aquí en línea después de toda la movida. Pero creo que había mandado ya un coche para allá, ¿no? No, no parece. A lo mejor no se me ha quedado guardado desde el punto que yo pienso que se me ha quedado guardado. Pero bueno, gestión, gestión y gestión. Siempre hay trabajo que hacer. Vale, pues nada, vamos a conectar el edificio que necesita ser conectado. Esta puerta, por cierto, tiene que ser cerrada. El edificio era un mirador que es el de aquí arriba. ¡Ah, sí! Yo estaba haciendo todos estos caminos y tal y cual. Estaba reajustado. Lo que pasa es que me creació el juego. Por problema mío, porque se me recalentó mucho el PC. Que hace calor. Hace puto calor. Estaba... ¡Ah, no, no, no! Ya recuerdo dónde está la movida. De hecho, ya recuerdo dónde está la movida. Y es que quiero... Quería poner aquí una estación de monorraíl. No armará mucho alboroto. Vale. Pues esto lo conectamos así, ¿sabes? Y si te he visto no me acuerdo. Luego ya esto lo enlazamos con el monorraíl. Pero el problema era que no me dejaba encajarlo por algún motivo. ¿Dónde se me ha muerto un dinosaurio? Que yo lo vea. Un Stegosaurus. ¿Se me van a estresar el resto? No deberían porque he soltado un montón. Retiremos el cadáver. ¿Qué voy a hacer mientras? Empezar a mandar expediciones a todos lados. Tenemos que ir completando ADNs. Sukumimus, por ejemplo. Majungasaurus, por ejemplo. Sukumimus no sé si al final lo completamos. Ahora que pienso. A lo mejor sí. Gigantspinosaurus está completado. Todavía no lo he hecho ninguno. El Mamenchisaurus. Que nos lo pedían en algún lado. Majungasaurus está completo. Coño, pues acabo de mandar otra expedición para allá. Vale. Me estaba diciendo Alekai por la otra línea. Coño, se ha muerto otro. ¿Qué? ¿Otro Stegosaurus también o qué? No. El último Structomimus. Digo, el último arqueo. De la primera... De la primera anidada. A ver qué pasa. Que se me está petando esto por algún motivo. ¿Qué pasa aquí? Con los frames. No sé qué ha pasado ahí. Vale, pues nada. Recogedme otro... ¿Qué coño pasa? ¿Dónde están mis frames? No, no quiero este helicóptero. Me cago en mi vida. Eso es lo que yo quiero. Quitadme el muerto. Vale. Ese se ha acabado. Este se ha acabado. Entonces es que ahora ya tengo más Brachiosaurios. Me está yendo un poco mal el juego. ¿Por qué me está yendo mal el juego? Voy a parar un momentito, chicos. Mirad dónde he tenido que poner... La puta estación de monorraíl. Para que no me dé la brasa. Y se pueda... Colocar como es debido. O sea, fijaos las puta mierda de camino que estoy teniendo que hacer. Espérate. A la mierda ya. Para poder tener otra puta estación de monorraíl aquí. Que se me dejen de quejar del transporte, macho. A ver. Lo del genoma. Vale. Eso es con el Mamenchisaurus. Satisfacción del visitante. Ya veremos si va subiendo. Y soltar el Mamenchisaurus. Pues lo soltaremos cuando lo tengamos al 71. De momento el ADN de Majungasaurus. Pues habrá que venderlo. Pero como soy un cretinín. Y acordarme de que tengo que seguir con el Mamenchisaurus. El Sukumibus efectivamente lo tenía al 100%. Pues hemos perdido un poquito el tiempo. Pero no el dinero. Eso desde luego. Mamenchisaurus. Ahí a tope. With the power. Y aquí alguno de esos todavía hay que perfeccionarlo. Creo yo. Ahora va a ser cuestión de ir haciendo misiones. Y completando... Genomas. No hay más historias. Vamos a ir echando un vistazo a los que ya están al 100%. Vale. Mi Aldirophosaurus tenía duda. De si estaba al 100% por algún motivo. El Coritosaurus pensaba que no lo estaría. Dacorrex está. El Mutosaurus. De puta madre. Vayancosaurus también. El Metricanto lo subimos. El Mutaburrasaurus lo he subido y todavía no he creado ninguno. Me gustaría crear algunos. Nodosaurus tampoco creo haber hecho ninguno. Porque creo que los que puse en el otro lado eran Polacanthus. Sauropelta lo mismo. Ah, pues mira. Para Sauropelta sí que tenemos al 100%. El Galimimus igual no. El Galimimus no. Ceratops. Estrutiomimus. Torosaurus. Joder. Un millón de beneficios por minuto. Y seguimos a tres estrellas y pico. El Velociraptor. Pues nada. Hay que subir el Stigimolok. El Galimimus. El Mayasaura. Crichtonsaurus. El Mamenchisaurus. El Polacanthus. Y este será el Alosaurus. Que es el que nos queda. Antes de que nos den el Indominus. Que obviamente aquí no está. Y ya tenemos todos los dinosaurios dentro de lo que cabe. Nos falta un dinosaurio por desbloquear. Únicamente. Y ya el resto son todo pijadillas. Solicitud de reabastecimiento. Ya que estoy. Voy a rebastecer todos. Voy a rebastecer este también. Bueno, esto todavía le queda. Pero bueno. ¿Qué más me da? He mandado las... Sí, sí. Que las he mandado. Tormenta entrante. Vale. Pendiente de eso ahora. Primero por un segundito. Vista de gestión. Estos edificios no están siendo tan rentables como deberían. Estos no lo están siendo en absoluto. Estos van de puta madre. Estos van bien. Quería haber puesto alguna... Algún restaurante o algo aquí. ¿No se me guardó? Quizá. Juraría haberlo hecho. A lo mejor los quité cuando... Cuando hicimos la movida. Vamos a ir abriendo los refugios por la tormenta. Ya sabéis que siempre hay posibilidad de que se nos vaya de madre todo. Salimimus. Bien. Vendemos, vendemos. Mamenchisaurus guay. Dentro de poco tenemos el 70 y pico. Bien. Spinosaurus solo hay que vender. Vender y vender. Nos han estropeado un edificio ya para empezar. Venga. Vamos a ocuparnos de eso. ¿Dónde está el tornado? ¡Oh! La madre que lo parió. No tengo nada todavía que me voy a reparar aquí. Venga. Se nos va a ir esto a la mierda. Y ahí sabéis quiénes están, ¿no? Claro que casi me van a dar más problemas estos si los sueltan. Tendido eléctrico a la mierda. La galería me importa poco. Vale, se va a meter dentro del tendido. Dentro del cercado. Si se queda dentro del cercado, no voy a dar tantos problemas como debería. Igual me mata dinosaurios, ahora que lo estoy pensando. Pero bueno, pensaba que me iba a reventar el cercado de aquí. Eso me da mucho más miedo. ¿Qué dinosaurios han muerto? Eso se ha roto porque sí. ¿Qué dinosaurios han muerto? En serio. Ah, aquí. El chungkingosaurus que me quedaba. Ah, no, me queda uno más. Pues a dormirlo y a venderlo. Ese es el chungo. Transporte de muertos. Tú fuera. Espérate que todavía me revienta el cercado del... Aquí viene el coche. Hostia, me está reventando todo el puto tendido, colega. Cuando termine de hacer eso, te vienes para acá. Voy a ir mandando otro coche para el otro lado. Que está aquí sin hacer nada. Aquí tiene tarea. Voy a reparar esto. Como me reventa la central, venga, ya te puedes ir tornadito un poco, ¿no? Recógete a casa, anda. Pues no, me tiene que reventar más cosas. Puta madre. Otro dinosaurio muerto. Vale. ¿Dónde está el otro dinosaurio muerto? Un estapasaurus. El hijo de puta este, peligro para los visitantes. Pues venga. Repárame la cerca de inmediato. Y luego ya te pones con estas mierdas. El hotel también está roto. Este estuosaurus hay que moverlo. No sé dónde está el helicóptero. Vale. Al final el espinosaurus, el hijo de puta, se ha escapado. Y uno de los giganotosaurus también. ¿Cómo te has escapado si tu cercado no se ha roto, cabrón? ¿Qué más cosas? ¿Por qué el equipo de guardas se ha entrado por aquí para hacer esta mierda, colega? Le voy a poner otra puerta aquí. Porque si no, va a volver al otro lado, cuando yo te diga. ¿Ves? Ya se estaba volviendo para dar todo el voltio. Le voy a cambiar el orden de sus órdenes, valga la redundancia. Que vaya derecho a la central eléctrica. Bueno, es igual llega el otro primero. ¿Dónde estaba el otro coche? No lo encuentro. No lo veo. No sé. Hay que recoger dinosaurios. Hay un muerto. Aquí. Otro muerto. Este es el que vendemos. Este es este gosaurus que va aquí. Este es el espinosaurus que va aquí. Y ahora va por el giganotosaurus que está aquí. Que aquí siempre hay unos visitantes salvajes, ¿sabes? A pesar de que llevan los refugios abiertos dos horas. ¿Qué más hay? Claro, está medio parque sin electricidad hasta que reparen la central. Por suerte estos no están tocando los cojones. Vale, la electricidad se ha recuperado. Estos dinosaurios en teoría los están recogiendo. Vale, espérate que el otro giganotosaurus también está escapado. ¿Por qué? Vista de gestión no. Mapa. Ah, vale, porque eso está roto y no me lo decían en ningún lado. Pues este coche. Repara y repara. Ya que estás... Te vas a quedar por aquí, por la zona, porque se romperán más cosas. Vale, habrá que seguir transportando entonces. Pero claro, hasta que no me duerman al otro... Que estaba por aquí, me lo han tenido que dormir y ya. Por huevos. Pues no. ¿Y por qué me dice que solo uno es una amenaza? Si tenemos este también. En serio, tronco. Pues lo veis aquí, ¿no? Que dice que solo un dinosaurio es una amenaza. Este está por aquí campando las ganchas y este también. Bueno, voy a ir abriendo los refugios en otro lado del parque. Por cerrando los refugios. Me parece siempre súper contraintuitivo el abrir y cerrar refugio. Que lo entiendo, porque está puesto como está puesto. Este refugio es redundante con el otro, ¿no? Bueno, se puede estar por todos estos locales. No, pero ese refugio es súper redundante, ahora que lo pienso. Por algún motivo lo pondría. Porque yo siempre miro la cobertura de refugios antes de... Vale, este está sedando al segundo. Ya. Ok. Entonces este está sedando ya. Adentro. Y el otro está correteando por aquí. Lo acaba de dormir. Recibita solicitud de recogida de activo. Me sigue quedando un... Algo que está roto. En alguna parte. Me lo indica aquí, vamos. Hostia. Este cercadín. Equipo de guardia 2. De cabeza. Y luego me reparas esto. Y luego me reparas esto. Transporte de activo en proceso. Solicitud de recogida. El otro equipo. El equipo de guardas 1. Están muy cómodos ahí. Algo que hacer por aquí. Reparaciones. Siempre hay que hacer alguna reparación. Fijando tarea adicional. Y ya que estás... Que te hinches ahí. Vale. Me quedan 3 refugios abiertos. Ese y este. Y el de aquí. ¿Qué dinosaurio se ha muerto ahora? Aquí. Otro estegosaurus. Voy a meter aquí... 2 mutaburrasaurus o 3. O serán un poco problemáticos. Y hace unos gigants pinosaurus. Vamos a hacerlos con el patrón de supercolorines. Que me habían dado el patrón vivaz. Este que me han desbloqueado en el último tal. Y vamos a darles esperanza de vida. Metabolismo rápido molaba, ¿no? Que nos lo acababan de dar también. Pero lo que más esperanza de vida da es la sangre hipereficiente y el antienvejecimiento cerebral. Voy a meterle un par de estos. ¿Y con este? No, este se baja al 50. A ver si me puede bajar solo al 60. Alguna. Nah, no vale la pena entonces ser la última. Con 2, espero que valga. Espero que valga. Aquí voy a hacer los mutaburrasaurus. Que eso es más probable que sean sociales. También vivaces ahí. Con el poder. Que me salgan de putos colorines. Y esto es como colibríes correteando por el parque. Otro dinosaurio sin vida. La madre que lo parió. ¿Cómo se nota que han llegado a la edad de jubilación? Esa falta de abastecimiento porque se está abasteciendo. Coño, los 2 zapatosaurus. A tomar por el culo. Avanzada edad. Vale, pues el tercero va a... El siguiente. Porque creo que hicimos 3. Los zapatosaurus, hombre, no han dado más resultados. Han sido muy majos y no me han dado problemas nunca. Podemos hacer unos con el patrón vivaz. ¿No os parece guay? Vamos a hacer unos zapatosaurus de colores ahí. Ahí no puedo, me cago en la puta. Lo voy a hacer de sabana. Ya que estamos. Antienvejecimiento cerebral doble. Y toma, millón y pico de apatosaurios. Y millón y pico de apatosaurios ahí también. No va subiendo la puntuación. A todo esto, vamos a seguir con los fósiles. Ay, no mandé las expediciones, ¿eh? Verdad, como estaba el tornado por ahí zazcandileando. El traje de la misión. ¿Hemos completado el Galimimus con la última misión? Creo que no. Voy a mandar una. No estoy seguro de si la hemos completado. ¿Alguien sabe dónde pollas? Me falta un equipo de investigación, tío. De excavación. Estas zonas no estaban siendo lo más rentables que podían, ¿verdad? Pero creo que había alguna que era peor. Ah, mira, está. Pero ya se ha restablecido la afluencia de público. Bien. Pues vamos aquí. Vamos a mejorar estos sitios. Amonites. Una polla. Aquí vendemos dientes de dinosaurios. Ya de primera me genera dos mil y pico. Irá creciendo la cifra, espero. Aquí. ¿Qué estáis vendiendo? Aperitivosaurus. ¿Desde cuándo? Aquí giganodofilete para todos. Uy. Aquí. Buena cifra. Hala, 13.000 pavetes a la saca. Bestial. Salón recreativo. ¿Cómo que retro? Aquí next gen a tope, chavalotes. Vale de puta madre. Y de personal de capacidad van bien, van como tienen que ir. Dinosaurios. Venga, los gigan Spinosaurus. Vamos a soltar a los dos. Hostia, el patrón vivaz este. Mola, ¿eh? Azul ahí, eléctrico. Buah, está brutal. La misma animación que tiene el chinkingosaurus. Allá vamos. Un lagarto gigante con espinas. O gigante Spinosaurus. No tan grande como sus cubos, pero con unas impresionantes espinas en los hombros para defenderse. Necesita más socialización. Voy a hacer otros dos. En cuanto a esto lo suelten, suelto, creo, otro. Que si no se me van a ir de la olla. Tiene un umbral de comodidad razonable, pero así me va a ir un poquito justo. Población tiene un buen margen de aguante. ¿Quién se ha muerto ahora? Hostia, esto está dañado. El otro patrón, como dije. Quítenme ya ese cadáver. Y ese era el cuarto, no el tercero. El tercero tendrá que caer en algún momento. Para, abastece eso, ya que está. Si, esto, ¿por qué no? Y nunca está de más reabastecer este sitio, la verdad. Joder, como comen los cabrones. Llega un punto en que uno se pregunta, ¿de verdad me dan dinero los saurópodos, tío? Vale, este me faltaba por gestionar. Claro, coño, ¿será que los quitaría del sitio y los volvería a poner para poner los caminos? Y luego no los optimizaría. En los 17 se queda de puta madre. Este sí le podemos poner uno más de personal porque ya ha petado. De hecho, sí, mira, se acaba de petar. Voy a ir mirando los demás. Ahora que ya esta zona se vuelve más comercial. Justito. La buten. Este está apuntito de petarse. Lo vamos a aumentar preventivamente. No queremos llegar al supply block. Hostia, este va de puta madre. Sí, este es el que noto que, claro, estaba en el rinconcín ya. La zona de fósiles que era nueva. Está un poquito más lejos de la zona caliente. Esta va bien como está. Tampoco está en el lugar más óptimo. ¿He mandado expedición? Sí, porque tenemos fósiles aquí. No veo más menchisaurus. No me gusta, ¿eh? Me parece fatal. ¿Traéis más giganspinosaurus o qué? Que no, tío. Que yo lo que necesito ya son giganspinosaurus vivos. Vivitos y coleando. Traedme más menchisaurus, cabrones. Y galimimus. Que creo que con los fósiles de mierda de calidad que me habéis traído no... No los sacamos. Se han acabado los mutaburrasaurus, diré yo, ¿no? Buah. Menudos colorines que me traen. El patrón vivaz este mola bastante, ¿eh? El mutaburrasaurus es molón. Está como el iguanodón. Menos conocido. Con el morrete este guay. Lo que tienes aquí es una mutaburrasaurus, un ornitópodo semejante a un ave. Vale. En principio, cuando suelte a los otros dos, deberían estar bien. Si quieren un poco más de población, pues soltar a algún otro estegosaurus o algo. Aquí ya están los giganspinosaurus nuevos. En teoría, con esto se aplacará la inquietud de estos otros dos. Que bueno, como están socializando ahora, se les ha parado un poco la bajada de comodidad. Supongo que ya con la liberación de este, se habrá parado, ¿no? Todavía no tienen suficiente. Me cago en la puta. A ver si con el cuarto ya sí la tienen. Sí, yo diría que con el cuarto la tendrán. El problema de ahí es que voy a hacer un quinto. Porque en cuanto se muera uno, si no, o estoy a ojo a vizor, ¿sabes? A la que salta o se me van a ir de madre. Esta todavía no está incorporada, ¿o qué? Sí que lo está. Pues sí que me hace falta el quinto, ¿eh? Vamos a hacer un sexto entonces, por la misma razón que iba a hacer el quinto. Van a dar problema a estos, ¿eh? Enfermedad contraída. ¿Dónde y quién? Uno de mis torosauros. Por lo menos esta cerquita. Aquí voy abasteciendo esta zona. Voy a mandar otro coche para que vaya abasteciendo por el otro lado. Hacia el alimentador. ¿Tú por qué no te mueves? ¿No encuentras puerta o qué? Las quite... No, está ahí. Ah. Están aquí haciendo el zoom normal por algún motivo. Ya estaba el tío con el rifle de dardos asomado. Control reasignado. Ah, vale, sí, que me estaba yendo yo por el otro lado. Comida rellenada. Ocúpate ya de curarlo, anda. Vale, ya se ha contagiado otro. Vista de mapa. Añadiendo tarea. Fijando tarea adicional. Solicitud recibida. Me estoy un poco callado, ¿verdad? Hoy estoy cansadito. Creo que se me nota... Creo que se me nota, sí. Estoy un poco desenfocado. Tengo que disculparme por la poca subida de vídeos últimamente, pero es que he estado muy a tope. Y encima he tenido... Aparte de todo el tema de cumpleaños, como ya sabéis, fue mi cumple. Lo celebramos aquí y todo. Empezamos el Alien Isolation. No os lo voy a perdonar. Y... Y ya pues con ese tema ya sabéis cómo es el cumpleaños, tío. Que invitas a gente, lo celebras con los amigos, luego algunos no pueden, lo celebras por otro lado con los que no han podido, luego lo celebras con la familia, ¿sabes? Y al final... Es como... ¿Y dónde está el tiempo para mí, hombre? Necesito completar el Estiracosaurus. O era el... El Paki Cephalosaurus. Creo que era el Paki. Mayasaura por ser de seguro ese. Así que voy a hacer ese. Aquí es posible que me haya dejado algún... Bueno, voy a mandarles a los dos que hagan lo mismo y así algunos ya lo harán. El primero que lo haga pues se lleva el pastel. Mis Gigans Spinosaurus que ya están... Están cómodos por algún motivo ahora. Vale, ya porque ha salido el primero. Ah, pues ya tenía la comodidad de acción. Pues ok. Eso que se llevan. Ese es el Spinosaurus. ¿Cómo están los muta Burrasaurus? Necesitan amiguitos. Pongo en la puta. ¿Por qué haré yo dinosaurios sociales? ¿Por qué no pueden ser unos putos marginados como el duende? Digo... Precisamente estaba hablando de todo lo que me he estado con los amigos. No es vital para hacer bien. No me vale la acusa. La adquisición del genoma nos permite seguir avanzando por ese camino. Buena forma de tomar la delantera. Hostia, y ahora me pregunto yo. ¿Dónde puedo ya meto yo el Mamensisaurus? ¿Lo puedo meter en este de aquí? Haré un par de ellos. Tengo que hacer uno con reacción rápida. Lo que también tengo que hacer es pedir un contrato de entretenimiento, por ejemplo. A lo mejor cancelar el que tengo de entretenimiento. Porque la satisfacción de visitante no sé yo cómo va a subir. Ahora sí que vas a poder demostrar lo que vale. Y sí. Y sí, tío. Reacción rápida, uno de los Mamensisaurus. ¿Dónde está el Mamensisaurus? Me encantan los Mamensisaurus. Reacción rápida era este. Aplícamelo. Me lo incubas. Y los siguientes van a ir normales. Van a ser Mamensisaurus de fábrica, de serie. Tiene posibilidad de fracaso, ¿vale? Voy a hacer cuatro ahí a tomar por el culo. Si luego hay demasiada población, se venden y fuera. ¿Dónde se me ha escapado, peña? Añadiendo a la lista. Fijando tarea adicional. Vale. Voy a abrir este refugio. Me he dado cuenta un poco tarde, seguro. Porque estaba modificando dinosaurios. Tarea recibida. Voy a ir yo con otro coche, de hecho. Con el otro le he mandado a reiniciar la central primero. Totinosaurios muertos. Espero que no esté relacionado. En este parque podremos hacer el logro de los no sé cuántos segundos en coche en el aire. Hostia, no se me ha metido por buen sitio. Pues yo, más o menos, paso. De informada, nada. Aquí se reparan las cosas, de verdad. Vale. Estegosaurus son. Me habré quedado sin estegosaurus normales y estarían incómodos ya. Tengo que hacer estegosaurus normales, entonces. ¿Dónde tengo dos muertos? Brachiosaurus uno. No, ese era el Brachiosaurus dos, de hecho. El uno no tardará en palmar. No le veo que esté muerto. ¿Quién otro se habrá muerto, entonces? El mapa me lo dirá. Aquí está ese. Aquí, un Triceratops. Hostia, ese ya tenía tiempo. Es el primer Triceratops del parque. Lo que pasa es que se ha muerto aquí entre la maleza. Y yo a ver cómo ya lo saco de aquí. Yo tengo que quitar los árboles. Ahí está. Ahí. Qué puta madre. Vale. Transporte de activo en proceso. Estegosaurus. ¿Me dejarán ponerle supercolores ultra vivos? No, me dejan ponerlos de pantano. Pues ahora. Pues de pantano. Pantanosos que sois. ¿Qué dinosaurio tiene baja salud y por qué? Ese torosaurus sigue teniendo baja salud por algún motivo. Creo que está pillado por ahí en algún sitio insano. En pánico, muriéndose de hambre. Se ha debido de quedar atrapado. Espérate, que a ese lo que tengo que hacer con él es sedarlo y moverlo de ahí. Confirmando entrega de activo. Añadiendo tarea. Vamos a soltar aquí a los mutaburrasaurus, que si no se me lía parda la cosa. Se me van a descontrolar estos. ¿Dónde están? No los veo y me pongo nervioso, eh. Vale. Menos mal que son dóciles. Pero aún así la comodidad va bajando, claro. Hay que rellenar. Los putos alimentadores de aquí. Tú mismo, chaval. Confirmado. Solicitud recibida. Añadiendo a la lista. Vale. Expediciones. Vamos a recoger los fósiles. Más mamenchisaurus, eso es. Dámelo. Dame el ADN rico. Vaya saura, hay que perfeccionar. Voy a volverlos a mandar al mismo lado. Lento pero seguro. Seguimos trabajando en los genomas que nos faltan. Satisfacción de visitante está en la mierda, tío. ¿Qué coño quieren los visitantes? Que se la chupen en todas las atracciones, ¿o qué? Capacidad escasa. Vale. Vamos a ver. Aquí no puedo ver la capacidad. Deberíamos poder ver capacidad. ¿Qué hay? ¿Hacinamiento del parque? Hacinamiento del parque. He hecho dos hoteles, tío. ¿Dónde coño quieres que meta otro hotel? Aquí puedo subir el precio. No creo, ¿verdad? No. Está en el punto de equilibrio. Ya se han vuelto a venir arriba los estegosaurios. Estos están sin completar todavía. Tú a la que vuelves, el estegosaurus aquel y el estegosaurus este. Y ese también. Son tres y es por la población, claro. Socialización bajita. Había un coche por aquí que estaba volviendo, creo. No. Ya habrá vuelto del todo. Solicitud recibida. Vamos a reparar. Reparación extruida, claro. Está el dinosaurio encima. Ala, ya me lo han roto. Añadiendo tarea. Recibido. A volver a abrir este refugio. Acabo de aumentar la capacidad de los locales de aquí y se me van a vaciar ahora. Pero bueno. Voy solo en estos dos. Volved a vuestros sitios. Mientras los helicópteros se dan aquí al personal, yo voy a seguir a lo mío. Sí, tío. Me ha costado mucho trabajo, esfuerzo y dedicación. Pero finalmente lo he conseguido. Queda uno. Queda uno por sedar. Está aquí. Y ya de inmediato debería estar... El asunto hecho. ¿Dónde está el coche? No ha reparado eso. Aquí está. Pues ya estaría. ¿Qué dinosaurio sigue siendo una amenaza? Hostia, que se ha escapado un esterosaurio más. ¿Cuántos tenía? Siendo cuatro de verdad estaban incómodos. Me cago en su puta calavera. Traslado de activo. Traslado de activo. Hay que abrir este refugio. Transporte de activo en proceso. Vale. Satisfacción del visitante está en la mierda ahora, claro, otra vez. ¿Dónde pollas meto yo? Otro hotel. Bueno, no puedo quitar sitio a otro recinto. Aquí no me cabe, aunque quitará esto. Y aquí es que no cabe. Podría intentar hacinar un hotel en algún lado por aquí, pero diría que no va a ser posible. Este es el aviso del laboratorio de creación. Y ya no sé cuál es. Ah, sí, serán los mamenchisaurus. Vale, los soltaré ahora cuando esto... Cuando esta crisis haya sido... Mitigada. Ay, el torosaurus ese. Que se me va a morir, el pobre. Coge lo de aquí y mételo ahí en el medio. Por el amor de Dios. ¿Este qué? ¿Me lo tumbáis ya o qué? Veáis, ha quedado quieto ahí. Eso es, aprovecha, coño. Ala. Al redil. Cerrando el refugio. Volved a consumir y a comprar, cabrones. Vaciad los bolsillos en mi parque. Dadme dinero, ricolino. Poca salud, el torosaurus otra vez, ¿será? Que hemos transportado. O no. ¿Hay alguien más que tenga poca salud por algún motivo? No parece. Coche. El que no abastecimos. Todos los demás deberían estar bastante bien. Te vas a dar un volpio por aquí arriba, creo yo. No, no hace falta. No, te vas a dar un chompo largo. Sí tenemos un coche deambulando por ahí. Los estegosaurus. Ahora están con demasiada población. Me cago en su puta vida. Transporte de activo completado. Me cago en su puta vida. Los gigaspinosaurus y tal no me dan problema. Son los estegosaurus. Que los vendo, ¿eh? Y me quedo tan ancho. Y mira que son unos cuantos, ¿eh? Un estegosaurus se ha muerto. Oye, pues eso me quita un problema. A lo mejor si vendo solo uno o dos más, me baja lo suficiente la población y no me... Y no se me siguen revelando, ¿sabes? Pues necesito que baje la población, pero sin que se le vaya la socialización a la mierda. Los mutaburrasauros están geniales. Los estegosaurus aquí también están genial. Y no hay otra cosa. Este está bajete de salud, ¿por qué? ¿Se han peleado? El torosaurus este. Está muy mal de salud. Le acaban de transportar, pero ya tiene comida y demás. Parece que ya está comiendo, de hecho. Entonces vamos a pasar, vamos a darle un chute, de todos modos. Voy a decir, a la que pase por arriba le doy uno al este, pero no le hace falta. Y no hay que rebastecer más por allí. Pues nada, vamos a soltar a los mamenchisaurus. Espero que no haya problemas de población por aquí. No, no parece que haya demasiado problema de población por aquí. Vale. Ahí va, míralo. Cojones si es alto, ¿eh? Más largo que un día sin pan. Yo creo que era... Me extrae que lo habían puesto con el cuello para arriba. Se supone que es como los diplodocus, que eran más como una viga horizontal. ¿Sabes? No estoy muy convencido yo de que... De que el mamenchisaurus realmente pudiera levantar ese pedazo de cuello tan arriba. Y ya está. Madre mía, con lo enorme que es y ya no lo vemos. O sea, que está muy frondoso esto. Pero sí, fijaos, es súper largo encima. Se supone que este era el rollo del bicho. Necesita más bosque. Me va a tocar mucho la polla, entonces. Le voy a tener que mover a donde... A donde los brachiosaurus. Pues mira, como se me han muerto dos... Y se me irán muriendo más... Pues me lo voy llevando para allá. Espero que no me den problemas... No sé, los torosaurus y demás. ¿Cómo están los estegosaurus ahora? Siguen tocando la polla. De socialización y todo. Pues nada, todos los estegosaurus al pozo. Voy a ir buscando todos los estegosaurus. Y los voy a vender todos. Este. Lo toma por culo. Este. Con esta mamenchisaurus... Empiezo a pensar que podría sentir predilección... Por los dinosaurios grandes. Los mamenchisaurus. Añadiendo tarea. Recibido. Vamos a irlos enganchando. Vamos a irlos vendiendo. Los que vosotros os a tomar por el culo. Los demás no se me van a quedar bajitos de población. Nos acaba de surgir una oferta. No la descuides. Transportar activo. No van a quedarse por debajo del mínimo de población que quieren. Activo en el aire. Quizá deberías sacar un quentrosaurus o dos más, ¿no? ¿Tendrán el vivaz? No, no lo tienen. El de Stepa, chavales, por ejemplo. Están un par de ellos. Vamos a seguir con el... El tránsito ha comenzado. Estaba por aquí el helicóptero. Está ya volviendo, quizá. Ah, no. Está yendo para allá. El otro mamenchisaurus. Me falta el uno. El primero que solté. Traslado de activo. Vamos, la leche. Si es que son más largos que un día sin pan. Como he dicho previamente. Si tiene que ser este. Añadiendo tarea. Pues se va bajando la comodidad porque no tiene suficiente bosque. Pero es que los demás creo que no toleraban tanto bosque. Pues espérate. Igual me estoy liando. Y puedo sin más hinchar a bosque este sitio. Ay, pues sí. Mira que soy gilipollas. Tú, cancelando. Bueno, ya se ha dado a uno. Pero vamos, ahora lo muevo dentro del sitio y ya está. Pues nada, vamos a hinchar el sitio a bosque. A ver ahora lo que me dicen, ¿vale? Primero vamos a desplazar al... Aquí tengo a este otro que vender. El que ha sido dormido ya... Está por aquí. ¿O no? Aquí está en el medio. La comodidad ya parece que está subiendo, ¿no? Todavía no. Toma bosque, colega. Toma bosque. Si será por bosque. Toma bosque. ¿Quieres bosque? Toma bosque. Luego no me digas que no. Que quieres pradera. Que lo harán. Lo harán. Claro que lo harán. Por supuesto que lo harán. Está por aquí. Venga. A ver dónde están los mamensisaurus buenos. Claro, el problema es que ahora no los encuentro. Puedo quedarme mirando a uno. Mira, le va subiendo la comodidad. De puta madre. Y a ninguno le está bajando. Cojonudo. Ahora el problema es que los guardias no podrán entrar en este sitio. Sí, les está subiendo a todos. De puta madre. Tenemos mamensisaurus con éxitos. Con éxito, con éxito. Contratos. Vamos a hacer un contratito de seguridad. Tabuten. Extrae, extrae. No sé si me bastará con eso. Diría que no. No voy a mentir. El dinero ayuda. Vale, necesito saber qué ADN es de carnívoros. Tengo que seguir investigando. Hostia, pues ninguno. Era losaurus. Ese contrato no lo voy a a mejorar entonces ahora. Estijimoloc. Vale, no era para que losaurus. Hice bien en callármelo. Pues nada. Mayasaura o Mamenchisaurus. Vamos a seguir con ello. Una más. El Mayasaura ya lo completaremos. Fósil de carnívoros. Esa nos va a costar. Igual deberíamos cancelar ese contrato. Y el de satisfacción de visitante, tío. Estoy hasta la polla. Capacidad escasa, tío. ¿Qué más quieres? Vamos a ver. Este se va a volver a petar. Voy a ponerle extra. Aquí. Claro, estos se han convertido de pronto en sitios del copón. Es que ese es el problema, claro. Cuanto más éxito tiene una cosa, más gente viene, más éxito tienen todas las demás también. Por extensión. Entonces, al final, a esta se la voy a ampliar porque va a ser necesario en un momento. Y vamos a ver este cómo va. Este se ha petado ya. Fíjate que ya estaba muy full. Ya se ha vuelto a petar. Me cago en su puta vida. Te vas a cagar. Toma los dineros como entran. Este es el punto. ¡Hala! Vale. Vamos a ir viendo entonces cómo van las demás. Esta va bien. Esta cómo va. Ok. ¡Epa! De hecho, voy a guardar la partida. Es un buen momento para guardar la partida. Se ha muerto un dinosaurio. No tengo control de la hora. Este capítulo, lo mismo se me queda corto, lo mismo se me queda largo de cojones. De momento, voy a tirar por lo de largo. No tengo ninguna prisa por acabar el capítulo. Que se han muerto. Apatosaurus. Igual no es ni mala idea lo de hacer mamencha y saurus para este sitio. Me queda este, que se va a quedar sin socialización. ¿Este brachiosaurus que pinta aquí? Ah, que el gilipollas se ha metido aquí y ahora no tiene pradera ni bosque. Anda, sal de ahí, gilipollas. Que luego me vendrás con movidas. Como te tenga que sacar yo. ¿Esto no lo puedo hacer con patrón vivaz? Pues no. Vamos a hacer unos apatosaurus estepeños. Un par de ellos. El relevo generacional rico. Vale, ya has salido de ahí. Te subirá la comodidad, ¿no? Vamos a cerrar la puerta. Ya la volveremos a abrir. Pero sí, mira, ya el bosque se le restablece y supongo que también lo hará la pradera. En breve. Vale, 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 vale. Vamos a pedir una misión de algo. Un contrato de ciencia. Sí, estamos cerquita ya de conseguir... Tenemos una nueva oferta. Una estación de gilesferas. ¿Dónde pongo yo una estación de gilesferas, tronco? Si no tengo hueco. Más edificios solo pueden suponer más oportunidades. Adelante. La gente quiere diversión. Te pongo una aquí, ¿sabes? Y dais una vueltecita ahí. En la mierda. Vale, pues mira, de hecho... No, aquí no la puedo poner porque no puedo poner el cercado. No puedo poner el recorrido. Aquí está. Estación de gilesferas. Hay un poquito de margen, así. Ya he recorrido. Por aquí, por acá. Por aquí ya. Y por ahí, por allá. Por este lado. Y me cierras. Caminito. Un camino ahí lujoso. Vamos, de un lujo y un oropel que lo flipas, chaval. Ahora, toma estación de gilesferas. Easy. Easy. ¿Por qué no tengo...? Vale, zapatosaurus, la palma. El primero de todos. Héroe. ¿Por qué no tengo energía? Porque alguna de mis estaciones eléctricas está teniendo un pequeño apagón. Fijín. ¿De qué otra cosa, si no? Ahí está. El halosaurus. Ahí lo tenemos. Estación de gilesferas. Venga. Ya está petada. Eso para empezar. Vista deluxe. Esto aquí nos genera dinero. Personal. Vamos a aumentarlo una vez. De momento. Claro, al principio estaba ultra barato, pues se ha petado. Se ha petado. Lo entiendo. Esto se aumenta en poquita población más. Poquita. Entonces puedo meter un par de dinosaurios más. Que no sean... Muy exigentes, ¿no? Me gustaría poder meter un carnívoro si no se fuera a dar de hostias con ellos. Pero es que meta lo que meta va a dar problemas. Habiendo... Habiendo... Que cosas hay que yo sepa que dos me valen. Poquitas cosas, la verdad. Pues nada, voy a hacer un par más de estos. Voy a hacer alguno a ver si me lo puedo hacer vivaz. De puta madre. Voy a hacer dos de estos y a tomar por el culo, ¿sabes? No voy a andar con tonterías. El asunto es que haya más por el mero hecho de que la gente quiere... Quiere ver cosas. Ahí va el coche en misión. Y se ha muerto aquí un Triceratops. Estos Triceratops siguen sanotes. Vale. Todavía aguantan. A ver, ¿dónde estás? Que te he visto que estabas por aquí. Epa. Puta madre. ¿Podemos hacer algún Triceratops más aquí para reemplazar? Para ir relevando. Dime que tienes patrón vivaz ahí también. No, no lo tienes. Árido. No, aquí no tengo puestas las mejoras de... Toros de capacidad de criadero. Vamos a hacer ahí un Triceratops. Guay. Guapote, guapote. Antienvejecimiento cerebral ahí a tope. A la toma. Esta oportunidad es prometedora y puede ayudar mucho a la división de entretenimiento. Tenla en cuenta. Oh, se me ha muerto un Giganotosaurus. Si buscas a alguien fuera de lo corriente, aquí estoy. Cabot Finch. Fiable. Cumplidor. Y no se lo tiene nada creído. Aunque debería. Vale, pues creo que voy a hacer otro. Que me gusta mucho poder tener dos. Me gustan mucho. Y de hecho, los Giganotosaurus tienen colores molones. A lo mejor le podemos poner el patrón vivaz también. Tienen colores muy guapos. No, no lo podemos poner. Vamos a poner el de pantano. Es que no sé cuál es el otro que tenemos. Voy a poner el de Taiga. No, el de Taiga es el que tenía, el árido. Ahí va uno. Tan verdecito y bonito. Ahora me dirán de sacar el siguiente. ¿Dónde estaba el otro laboratorio de creación el que tenía? Aquí tengo cosas. Desde hace mucho. Este no es el que me ha avisado antes. Iniciando tránsito de activo. Ah, ya sé cuál es, coño. Los... Los bichines de aquí. A ver lo colorido que sale. Coño, desde este ángulo no veo una mierda. Coño. Está guay. No es tan chillón como esperaba. Pero está guay. Vale, no se me van a quejar de población. Guay. ¿Quién está muerto ahora? Por el amor de Dios. Que no dé abasto. Un Kentrosaurus. Coño, que viene hecho en sacar dos. Porque estaban al límite. En ese caso tendré que sacar más. Ahora que lo estoy pensando. Porque... Si se ha muerto uno, se van a morir dos o tres más. El siguiente triceratón. Está muy bien. Este es el que tiene doblante y envejecimiento cerebral. O sea, la... Sé sano e inteligente. Tiene camuflaje hasta en los cuernos, el cabrón. Vale. Satisfacción del visitante. ¿Qué me decís? ¿Qué capacidad todavía o qué? Espérate. Aquí no. Capacidad escasa. Variedad aceptable y bienestar aceptable. Eso no me gusta. El bienestar aceptable. Capacidad... Ya en las tiendas no es el problema la capacidad. Vamos a ir a las de... A estas. En esta es problema la capacidad. En este será problema la capacidad. No, no lo es. Y en este... En el bar, por supuesto. Y lo va a volver a ser. Y porque no puedo poner los precios más altos que si, ¿no? Aquí me cabe otra cosa. Vamos a intentar meter un hotel en algún lado, tío. Aquí no hay nadie, tío. O sea, cuando yo veo los edificios desde la vista general, lo petan estos locales. Pero cuando ya vamos a lo particular, está en la puta ruina. Desde la vista de gestión me dicen que... ¿Cómo va a haber demanda de comida y de bebida desde aquí si tengo aquí el sitio, tío? Vale, ahora de pronto dice que no. Yo que sé, tronco. Aquí va bien la cosa de capacidad. Central eléctrica grande, esta de aquí. Me acabas de joder la misión, hijo de puta. Me acabas de joder la misión porque son minutos consecutivos, encima. Y un sauris sin vida, la madre que lo parí. Exactamente, el otro que entró es albus. Vamos a obtener un activo. Este ya casi está. Aceptando solicitud de reabastecimiento. No hay problema. Claro, aquí acabo de caer en una cosa. Y es que acabo de meter cuatro momenchisaurus. Igual tendría que poner unos cuantos más de estos. ¿Cómo va esto? Está bien. Por el momento lo dejamos tal cual está. Seguimos aquí. Capacidad. Vigilando la capacidad. Capacidad. Ahí ha bajado, tío, la demanda. Esto se está en la puta mierda. A ver si es que esto no sirve de nada. De aquí la gente pide comida y bebida, la tienen al lado y no van. ¿Sabes? ¿Qué voy a hacer? Esto fuera. Esto fuera. Fuera, 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 fuera. Este de aquí. Voy a hacer estos caminos como Dios manda de una puta vez. Ahora os coloco el refugio bien, ¿vale? No penséis que se me ha ido la olla del todo. Que del todo, del todo, no, hombre. Simplemente decido que ya está bien. Voy a hacer el camelo. Primero, el refugio lo vamos a colocar como es debido. Aquí apurando. Vamos a plantar aquí un puto hotel. Ya tengo que allanar el terreno. Limitaciones del terreno y lo acabo de allanar. Vale, vamos a ver. ¿Qué limitaciones del terreno? Compañero mío. Suavicemos. Suavicemos, hombre. Suavicemos las relaciones. Suave como el culito de un bebé. Me lo han contado, ¿eh? No creéis que voy yo probando por ahí. Limitaciones del terreno, tío. ¿Cómo me toca la polla esa mierda? Eh, que si puedo poner el hotel del revés lo pongo, ¿eh? Toma, intenta detenerme. Es más, te puedo hacer a un camino que tenga más sentido ahora que el de antes. Pues a ver si baja el hacinamiento del parque, hombre. Y ya si me cabe un bar aquí, me cabe, pero limitaciones del terreno. Sería glorioso poder poner un bar aquí. Pero esto no se deja allanar. No puedo deprimir esa zona. Está demasiado animada. Tormenta tropical que se avecina. Hay un cadáver en alguna parte. El otro que en Trosaurus. Lo que me recuerda, aparte de la inevitable marcha que realizamos en pos de la tumba, que tengo dinosaurios que soltar aquí y seguro que aquí. Que de aquí vamos a traer el helicóptero. Bueno, primero voy a soltar a los zapatosaurios. Y luego ya... Ahora, claro, no tengo cobertura de refugios como la que tenía antes, ¿o qué? Sí, sí tengo aquí el refugio este. Debería tener una cobertura de refugios igual de puta madre que antes. Hacenamiento del parque ha bajado bastante, al 66%. ¿A dónde crees que vas? Interceptado, colega. Vale, pues espérate. Voy viniendo para acá. Anda. Quien los auris está sin vida. Ese quentrosaurus. Los otros quentrosaurus de momento están bien. ¿O no? No, ya no socializan lo suficiente. Entonces espera. Que tenga una mejor orden para el helicóptero. Vientrosaurus. Mierda, el otro ya no sé dónde está. Vientrosaurus. Y esta orden cancelará. Ahora la puerta se cierra. Y en cuanto este me haya movido al personal. A los dos quentrosaurus lo que voy a hacer con ellos... Hostia, no sé dónde estaba el otro, ¿eh? ¿Dónde estaba el muerto? Ahí en todo el medio. Que sigo teniendo que encontrarlo, ¿vale? Vamos a recogerlo. Ahí está. Vamos hacia el alimentador. Fijando tarea adicional. Recibido. Vale. Va, 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 va. Fósiles. Hace décadas que no me ocupo de los fósiles. Y la satisfacción del visitante está bajando. Pues ok. Voy a tener que poner felatrices en las atracciones o algo, tío. Yo ya no sé qué cojones quiere esta gente. El Kriptosaurus lo tengo que completar. El caso es que luego me está lloviendo el dinero, ¿sabes? Pero... Qué capacidad escasa, dice. Pues ok. Tú lo has dicho, colega. ¿Qué me han dado aquí de investigación? Ah, uno de los fósiles. El de la Losaurus, es verdad. Debería cumplir ese contrato. Debería hacerlo. Vamos a ver las vistas de gestión. La capacidad de los locales no es un problema. De este sí. Vale. Entonces de este, no. Y de este... Este ya está a tope. Voy a poner otro al lado. Oye. No me voy a quejar. El bar está petado. ¿Queréis más capacidad de bar? Tomad otro. Al laico. Oye, hay que darle al cliente lo que quiere. El problema es aquí. Quieren, quieren, quieren. Pero los que hay ni siquiera están llenos. Y aquí tengo que poner alguno. Tengo que encajar algún bar de alguna forma. Esto no está lleno y esto tampoco. Esto es un restaurante, tío. Quieren comida. Lo tienen aquí. Aquí. ¿Lo veis? ¿Lo estáis viendo? Pues ellos no. He mandado las misiones. Sí, las he mandado. Vale. Ningún apagón queda. Poquito. Para que se complete. Esto están haciendo ya el apaño. Ok. Cintasaurus, ya lo tengo. Criptonsaurus, este sí me gusta. Seguimos. Bueno, voy a mandar una por el halosaurus, tío. ¿El halosaurus era norteamericano? O lo estoy flipando yo. No recuerdo dónde era el halosaurus. Si quieres tener una situación en la que estos animales confíen de verdad en ti, hay ocasiones en las que tendrás que dejarlos sueltos y que hagan lo que hacen, aunque eso signifique que quieran matar, porque eso es lo que necesitan hacer. Australiano, ¿no? ¿Será que no he completado aún la investigación? Pues nada, iros al kriptonsaurus. No, no, todavía no se había terminado. ¿Por qué me había dado a mí que sí? A eso lo llamo yo entretenimiento. Vale. El bar de aquí. Sirve cócteles por todo el dinero del mundo. Y date capacidad. Toda la del mundo, venga ya, chaval. Voy a poner otro. Zona de bares, tío. Sí, ya está. Hay que dar la gente lo que quiere. La gente se me estaba quejando de la capacidad del parque. Y lo que quieren es cerveza. ¿Y yo por qué habré pensado diferente? Eso para empezar. Se ha muerto un dinosaurio aquí. Y eso me recuerda que tengo que desplazar los kentrosauros que tengo aquí dormidos antes de que se me mueran. Solicitud de recogida de activos. Y así tenemos control de la población y de su socialización. Vamos a coger el helicóptero. De la UCA. Irlo trayendo para acá. Recibido. Como molas. Giganotosaurus. ¿Qué bien me vienes? Sí, señoras y señores. El tránsito ha comenzado. Aquí estás. Transporte en proceso. Confirmado. Sé dame aquel. La puerta está cerrada, ¿no? Sí que lo está. ¿Dónde está el helicóptero? Lo he perdido. Aquí. Ala. Ponte las botas, colega. Más cositas. Ah, sí. Los fósiles. Madre mía, que estoy con todo ahí. ¿Por qué no podré subcontratar como hace todo el mundo? Ahora sí que tengo que tener disponible heladosauros. Que te digo yo que es norteamericano. Ahí está. Si te lo digo yo es que te lo digo. Si no, no te lo diría, hombre. Pues venga. Vamos a sacar fósiles de carnívoros. Dinosauris sin vida. Por el amor de Dios. ¿Qué es esta ola de muerte? Otro Brachiosaurus. Me queda uno que va a empezar a perder... No, me quedan dos. El que se queja de pradera. Puto retrasado de la familia. Que quieren comida, chaval. Me están diciendo. Espérate, ¿vale? Pues te quito el bar este y te pongo otro restaurante. Ya ves tú. A mí. A mí ya ves tú que más me da. Hostia, espérate que el restaurante casi no cabe. Tiene que ser aquí Pixel Perfect. A ver, a ver. Epa. Toma ya. Sí, el giganotosaurus. Va a tardar un poco en desplazarlo. Espero que no se me muera el otro de viejo antes de que llegue este. Aquí están todos felices o qué? ¿Cómo van de población? Aguantan un poco más. Todos aguantan un poco más. ¿Qué podemos meter aquí entonces? Tenemos que meter algo nuevo. Algo que no haya en el parque. ¿Dilofosaurus se puede encargarlo en Mutaburrasaurus? La verdad es que no me apetece averiguarlo. Desde luego el Mahungasaurus yo diría que sí que puede, sin duda. Problema para luego. Vamos a ver que vamos. Lo demás es que muchos son poco sociables. Y no me apetece arriesgarme con ellos. Alosaurus, genoma de puta madre. Voy a mandar dos a donde los Alosaurus para ver si me traen el este y completo la misión. La satisfacción de visitante por fin va subiendo un poco. No he cancelado esa misión porque quiero tenerlo controlado eso. Vamos a hacer una misión de seguridad. De puta madre. Gratis. Como este en el pasado. Gratis. Este contrato es de los tuyos. Aquí el problema es que un restaurante ya no me cabe en ningún lado. Aquí detrás. Habría igual. Pero ya para eso tengo aquí. Aquí la gente lo querrá todo. Comida sobre todo en el este. Aquí quieren bebida. Claro, esto es un salón recreativo. Compras y diversión. Diversión quieren. Hay un salón recreativo al lado, hijos de puta. Y transporte. ¿En serio se están quejados de transporte? ¿Tienen aquí el jodido monorraíl y se están quejando de transporte? Puntuación del transporte me dan un 5%, tío. O sea, aquí se me quejan de transporte y tienen el monorraíl aquí. Aquí normal que se me puedan quejar, ¿sabes? Pero... ¿Aquí? ¿En serio? ¿Cómo mierda calculan esto, tío? El problema que tengo es que no me cabe algo de comer. Porque ahí por la mierdecita, la pendiente esta, no me dejan. Es una pendiente que no puedo allanar, además. Esto todo es camino perdido. Y me pregunto si podría encajar yo un bar de alguna manera. ¿Qué va a ser que no? Limitaciones del terreno. ¿Dónde hay un dinosaurio enfermo? Aquí un mutaburrasaurus. Corre raudos. Corre raudos. Quería decirte cuánto te agradezco lo que has hecho por la división de ciencia. Bueno, pues ya te lo he dicho. No exactamente, pero vamos, que tampoco te rompas el espinazo, ¿eh? Genial, buen trabajo. ¿Ves? ¿Le ha dolido? No, no le ha dolido al hombre. Pues pruébalo. Este contrato puede imposar nuestra labor. Que ya lo tengo. Al menos eso me dijeron hace poco. Si no, lo recuperaremos enseguida. Sí, mira, estamos ahí, ahí. Claro, como he quitado un par de... De sitios... De comida y tal, aunque haya sido para poner el hotel. El hotel en principio dinero no te da. Aquí, ¿qué quiere la gente? Transporte, otra vez. ¿Sabes? Tiene aquí el puto monorail. Tiene ahí la entrada del parque, pero quiere el transporte. Entretenimiento, compras bebida y comida. Tiene aquí el restaurante este. Tiene aquí la tienda de juguetes. Pues quiere más entretenimiento y más compras. Y tú dices, ¿y yo qué pollas hago? Porque aquí lo mismo. En todo este terreno te dice que limitaciones de terreno. Y no te deja construir. Esto más llano no lo puedo tener. Eso es así. Entonces, vamos a ver qué mierda podemos encajarle por aquí. Tienda de ropa. Limitaciones del terreno y no me deja. Ay, mi vida se me escapa, chicos. Eh, eh, eh. He visto un píxel por aquí. Ya está, un píxel santo. ¿Está viniendo el coche o qué? Se ha quedado aquí parado como un gilipollas. Entendido. ¿Por qué coges esa dirección? Mal. Mira por aquí, anda. Por el bulevar de los bulevares. Ya hay dos casas. Tengo que gestionar este restaurante y la tienda de ropa. Se me va a la olla. Ves, y aquí no hay limitaciones del terreno para construir mierda. Y fijaos cómo está el suelo este, que es la puta mierda. Voy a ver si puedo poner giroesferas donde el tiranosaulo. No tengo a por culo, ¿sabes? Igual hasta se puede. Epa, ¿por qué te me frenas aquí, tío? ¿Qué pasa? Estás fuera de los límites del parque, ¿no? Me extrañaría. Venga, yo digo que ya desde aquí sabrás llegar, ¿no? Vale. Me vas a medicar esos dos. El otro viene por aquí. Abastecimiento va a ir después. ¡Hala! Una carrera, chavales. Estos dos les va bien. Sí, les va bien. Este restaurante... Dame los big moneys. Es más humilde que algunos de los otros. Este está petado de inicio ya. Pero luego solo me admite un aumento de personal. Solo con esto debería haber llegado ya lo que me pedían, ¿eh? Criptonsaurus, halosaurus, suma y sigue. Vale, ¿de dónde sacamos más dinero? Necesitamos vender. Estamos haciendo lo improbable y tú estás haciendo lo imposible. Gracias. Esto no da... No da diversión. La gente quiere comprar. Tengo tienda de ropa aquí. Poner una aquí no me va a servir de nada. De pronto, fíjate la afluencia como ha bajado en este porque está este. Ahora que lo estoy pensando. Igual, claro, se me llenaba un bar porque se me vaciaba el otro. Aquí igual sí que me hace falta uno, no obstante. En cuyo caso ya me va a sobrar un bar abajo. Aquí la gente lo que quiere es comer y comprar y diversión. Hostia. Una bolera me podría servir. Pero una bolera la comida es poca. Uno de estos. Un restaurante de comida rápida. Aquí en la puertita. Voy a... De verdad voy a poner una estación de girosferas aquí. A ver si funciona. Ahora tengo que poner árboles nuevos, claro. Porque me he comido los que tenía. Venga, registralos. Te pongo más, ¿eh? Pues nada, ya te darás cuenta de que los hay. ¿O no? Y la guiaremos parda. En la jaula del tiranosaurio. Dilo todo. En serio, no puedo sacar más que esto. Es que es muy poco rentable este... Esta atracción, tío. Vale, ya está de vuelta. Ya se ha dado cuenta de nuevo de que los árboles existen. Me pregunto si le poder poner al tiranosaurio unos dilofosaurios o se los ventilará. Vamos a pedir una misión de entretenimiento. Te hago una tienda de juguetes. Pues por algún lado colocaremos alguna. Ah, me lo acaban de conceder. Guay. Me han dado bosque pluvial. Como estético. Ok. Enfermedad. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Me curaron aquello si...? No, es otra cosa. Es decir, ¿me curaron aquello si justo cuando lo hicieron se puso mal otro? No, hombre, no. Tarea recibida. Añadiendo a la lista. Alguien se ha muerto en alguna parte. Aquí, un estegosaurus. ¿Qué pasa con los demás? ¿Se van a volver locos ya? Todavía no. No, este no, cojones. Vale, pues aquí lo que voy a hacer... Los estegosaurus de aquí ya me deshice de ellos. Entonces, solo me quedan estegosaurus en este recinto. Ya lo que tengo que asegurarme es de dejar de repetir especies en recintos distintos. ¿Qué puedo traer aquí que el espinosaurus no se coma? Podría sacar diplodocus. Un par de diplodocus. Los diplodocus, no obstante, quieren más superficie que eso, creo. Bueno, los diplodocus eran menos tocagüevos que el mamenchisaurus. Me pregunto un majungasaurus cómo se las apañará contra... Los diplodocus no tocaban mucho a la polla. Lo que pasa es que son grandotes. Es que eso sí que era así. El privial... Ah, no, lo tendré que investigar. Bueno, de momento vamos a sacar el árido. Vamos a sacar un par de ellos. O tres. Vamos a ir al recinto este. Otra vez, míralos. O sea, dos horas te has tirado para decidir que quieres ir para allá. Y claro, ahora cuando te decides... Ya hay otro caso. No sé qué hostia le pasa a los coches, tío, con... Con ese puto problema. Fijando tarea adicional. Vale. Dame otro contrato. De seguridad. Casi lo tenemos todo. No cabe en ningún sitio, ¿a qué no? Claro que no. ¿Dónde me va a caber a mí una central eléctrica? Hostia, no me jodas que este área está sin explotar. Aquí... Bueno, la voy a construir para que me den el logro. Aquí voy a meter un centro de entretenimiento, un centro de estos, de lo grande, de lo que sea. O de ciencia, o de... De seguridad, ¿no? Porque lo tenemos aquí. Pues ya está. Hostia, no sabía yo que esto era edificable. Podría poner otro hotel. No creo. Poner los hoteles juntos no me da... No me daba más ventajas. Ay, que estos están sin excavar. Acabar, muchachos. Aquí cómo va la cosa. Están medicando. Pues venga. Medicalo bien fuerte. Aquí la cosa va bien. Aquí voy a soltar unos Dilophosaurus. Vamos a volver a poner capacidad de criadero. Ahí y aquí. Los Dilophosaurus se incuban rápido. Puede que esto nos dé más trabajo. Pero los nuevos edificios parecen ser un éxito. Estos tenían que tener el vivaz. No, no les voy a bajar todavía más el este. Una cosa se ha muerto por ahí. Y una cosa está enferma. Muerto está ahí. Los enfermos siguen con él. Ah, no. Ahora está reabasteciendo. Cúramelo. Reabastece él luego. Entendido. Solicitud de recibida. Vale. Otro equipo. Ahora retiro el muerto, chicos. Lo primero es lo primero. Y es que los carnívoros no se me queden sin comer. Les podría llevar el muerto. Ahora, los carnívoros están soletes. Todavía no lo están. Sedientos. ¿Por qué? Acércate al agua, tío. Está ahí. Estos carnívoros irán a morir de viejos enseguida. Justísimo. Han superado ampliamente su esperanza de vida. En marcha para reabastecer. Vamos a crear otros tres. Mira, el patón de bosque pluvial lo tienen. Este les baja bastante. Vea, me puedo conformar con un 90% de... Ah, no. Es que esto... No, no. Vale. Vale. Que esto es al 20. Al más 20. Nada, nada. Les voy a quitar este gen. 67 más 20. Ya, eso sí me vale. Venga. Voy a hacer tres. Y los soltaré según se mueran. Aquí no puedo hacer más preventivamente. Porque... Eso me dará problemas si lo hago. Aquí veo alguno agotado. ¡Chuu! ¡Ay, madre! Que estornudo más tono. Recibido. No hay problema. Confirmado. Vale. El tirasaurio va corriendo detrás de las giroesferas. Así hace ese ejercicio, colega. Ah, no. Y iba detrás de la cabra también. La buten. Este está abasteciendo aquí. Que no me pasen hambre, ¿eh? Los carnívoros. Vamos a pedir otra misión de seguridad. Otro contratito aquí. A ver. Hay un nuevo contrato que quiero hacer si eres. Eso está hecho. Más que hecho. Tenemos que seguir buscando más dinosaurios que podamos domesticar. Bueno, para ser más exactos, que podamos poner en vías de domesticación. La forma en la que podremos controlarlos será dejar que se controlen a sí mismos. Su jerarquía natural. Eso implica que necesitamos más muestras. Esta expedición puede ayudar. Triceratops. Por suerte la comodidad, de momento no es un problema. Creo que ya estamos empezando a entendernos. Porque soltamos dos, preventivamente. En camino para recoger el activo. Vale. El vehículo que mandamos a... No, aquí no te pones la puerta, no. Yo quería seleccionar el coche. Nuevo ADN viable. El de la LOSAURUS. Tarea recibida. Añadiendo a la lista. Alguno de estos estará regresando ya, ¿no? Volviendo a la base. Solicitud de reabastecimiento recibida. Los puse todos a la vez. Pues a la vez se han agotado. ¿Quién más se ha muerto? Pues ya un Ankylosaurus. Lo dicho. Se van a ir muriendo ya los estos. Ahora el otro se sentirá solete durante un ratillo. Bueno, no tiene socialización mínima. Me gusta el Ankylosaurus. Ya solo por eso. Me gustan. No me dan la brasa. ¿Qué otra cosa está muerta? O es que todavía no retiraron del todo el otro. Eso parece. Me gustan. Oh, qué chulo. Haz lo tuyo, venga. Está guay. Está muy guay. Me gusta. el activo ha sido recogido vale se avecina la tormenta tropical esa central que ya sobra al pozo que hago un centro de innovación tío hay en plan de puta madre toda oportunidad tiene sus riesgos por ahora has conseguido lo primero y es un trabajo bien hecho diseño el centro innovación de elegido por hacer bonito la verdad podría haber escogido algo más inteligente y otra cosa y muerta tío este vehículo se ha perdido y este también no saben avanzar por bosque tengo otros problemas tío no me andes con gilipolleces ahí está mierda el tornado entra por arriba no este helicóptero no los estegosaurus dando problemas ya se ha primado los estegosaurus la verdad porque a este no voy a abrir el parque hasta que no le haya dado el equipo de guardias que está aquí espérate para eso ya que estamos para acá lo primero la cerca la cerca va a tardar en venir un año pues sí el centro de investigación ya está abierto no tiene subestación liquidad hostia estos dos hijos de puta me están reventando el cerca porque les sale de la polla esto sigue reparando estos dos están aquí perdiendo el tiempo como subnormales la puta tarea anda a ver si saben salir mira este se va a quedar aquí porque veo que aquí hay problemas de sobra ya y este otro vale este es el que acabo de reasignar que se ha sabido mover este es el que está aquí atrapado con puto retrasado vamos a la reparación tarea recibida añadiendo tarea vale mapa ahí está el otro coche está aquí parado que haces ahí parado es que míralo tío son más retrasados los putos vehículos los dinosaurios se me van a matar sabes pues ricolino añadiendo a la lista venga vamos a ver este gosaurus al pozo tú quieres dejar ya de pelearte con el mismo este gosaurus al pozo venga confirmando tarea aquí no queda otra cosa que mutaborrasaurus solicitud de recibida curame a esos dos y ya luego reparas confirmado entendido el tránsito un punto así instalación la mierda sabes está en la mierda mi puntuación de instalación tengo que pedir yo un contrato de seguridad que ya hacemos el desbloqueo del indoraptor el mundo es peligroso uno de los autos no lo podemos vender siempre este contrato puede ayudarnos con la seguridad necesita electricidad vale alguna estación eléctrica se me ha ido a la mierda el tiranosaurio rex anda suelto este coche se ha vuelto a perder que leen por el culo tío y ahora está reventándome eso para alcanzar los herbívoros la madre que me ha parido si están todos estos refugios abiertos que hacen aquí 800 millones de visitantes la madre del cordero este parque es un desastre y porque pues yo que sé tío pues la gente es retrasada los coches se pierden solicitud de recogida de activo los coches se pierden se quedan atascados en los árboles vamos a recoger el activo creo que se me ha muerto un giganotos autos vamos que se lo habrá reventado este cabrón ya que otros tengo esa luz que vender este mírale ahí parado hijo puta trabajo que hacer está el parque en la puta ruina y abastéceme esta mierda y luego esta y luego esta si te pierdes te voy a meter una hostia un dinosaurio muerto a ver el tiranosaurio me lo controla alguien vale ahí están tú ahora vienes a reparar aquí que falta que hace y luego te vuelves aquí y aquí transporte eso ya es inteligente mira el único listo de todo el país se ha parado ahí en la puerta del refugio a comerse la pena me lo sé o me lo sé venga que me lo tengo que llevar calentito o vas a esperar que se zampe alguien más que yo no os pago para para dar una vuelta alrededor de los dinosaurios que estáis haciéndoles fotos para venderlas luego cabrones y es el dinero que da eso si eso es lo que nos gusta ver una mano firme buen trabajo si tú lo dices si señores tu acción instalación está en la mierda ¿por qué? porque no tenemos algo yo que sé no sé lo que no tenemos cobertura de refugios tenemos en prácticamente todos los edificios menos ahí puedo poner un refugio aquí si me cabe creo que no me cabe pero pues igual sí me ha tomado por culo cobertura de refugios ahí a tope que no se diga que no se diga que no pues nada esto ya funciona puedo meter algo más aquí hostia aquí tengo sitio que explotar y yo ni lo había pensado centro científico ahí no me dejan aquí aquí ya que estoy venga otro sitio de hecho aquí puedo poner un bar y que se acceda solo desde el centro de entretenimiento ¿qué es lo que más quiere la gente aquí? me quieren un poco de todo transporte no pongo un bar que siempre triunfan como construido ahí está si sé yo que se puede igual puedo poner otra cosita más estación de defensa contra tormentas tengo aquella igual debería sin más poner el puedo poner otro centro de seguridad en serio puedo poner otro de estos también que bestia que radical que salvaje que movida vamos a poner el centro del refugio de hecho lo podría poner aquí hostia fíjate que trameada que les voy a hacer voy a poner el refugio aquí y con esta directamente aquí delante es como construido me cago en tus muertos espérate que no me lo quieres aceptar yo te hago la trampa hombre hombre también la podría hacer así como me estás sugiriendo pero me saben ponerlo todo pegado directamente a la toma nos dirigimos al alimentador porque tengo tantos sitios sin electricidad el tiranosaurio está pudriéndose ahí en descomposición de puta madre lo mandé a que lo recogieran pero ha debido de morirse antes de alguna forma y no esto es sedar tengo tres dinosaurios muertos que cojones se está pasando en este parque mientras me dedico a construir polladas innecesarias hay un muerto más que no es localizado bueno tenemos el subnormal este aparte aquí está aquí está este gosaurus dormido es el ah el giganotosaurus míralo donde está vale la central es aquella el otro muerto vete a saber donde está vamos a restablecer la central vamos a mover el giganotosaurus vamos a vender el otro mierda hostia pues son tres ahora que ganen mejor vale estos diplodocus para donde eran me los iba a llevar donde el espinosaurus voy a esperarme a que se a que se reinicie la estación vale voy a ir soltando a dos de estos al menos salían con el patrón de bosque pluvial azulito mira los que cucos los dilofosadores aquí están de puta madre mira esto da putos problemas voy a quitar un arbolito atendiendo alimentador no hay problema vale espero que no me digan los mamenchisaurus que no tienen árboles te imaginas yo si que me lo imagino si que me lo imagino sueño con ello por las noches me despierto con sudores fríos el pánico me consume y todo ese drama se va a reponer el alimentador añadiendo tarea ahí tengo que soltar algún carnívoro gordo 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 hostia me podría haber traído aquí el otro giganotosaurus pero es un normal hostia igual igual se aguantan está ahí al borde de la de los visitantes por ejemplo tu éxito es mi éxito vale vamos a traer estos hacia aquí aquí no tengo nada en producción y aquí ahora mismo solo tengo quentrosaurus y gigan spinosaurus todos ellos me aguantan más población los gigan desde luego los que entro también aquí voy a hacer nodosaurus me pedían con una con fibras musculares fuertes si les puedo poner de colores pues tanto mejor árido bueno algo es algo la fibra musculares fuertes y anti envejecimiento cerebral que siempre va bien un par de ellos espero que no me den problema de que no aguanten socializar aquí tengo que ir soltando los diplodocus y ahora el helicóptero que está aquí me sedas el diplodocus me cancela la sedación del brachio y tú te vas a quedar aquí un rato sedando diplodocus no siempre recibimos ofertas como esta repásala atentamente vale tengo que ahora ir a los fósiles pero mientras voy a mandar a por más a los aurus esto es rápido vale ese ya ha caído rendido ahora que me suelten el siguiente y según me lo van sedando hay dos cosas a las que le falta electricidad porque he hecho edificios a lo mejor tengo que a lo mejor tengo que mejorar alguna central para producción quitar un antiapagones a esta que como está al lado de los gastos no voy a quitar los gastos de mantenimiento como está al lado de la zona esta está al lado de estos me importa menos que tenga más riesgo de apagón porque esta se repara enseguida el problema es cuando se me joden las otras dinosaurio sin vida porque no dicen dinosaurio muerto muerto como tus sueños recibido donde está a todo esto a ver si aquí el otro anquilosauros soltamos a este que ya es hora y a trasladar a los diplodocus espero por el amor de dios es una expresión que puedan estar cómodos ahí si que tendrán que poner algunos arbolitos más ahora en cuanto termine de salir boom al suelo cuando se vaya a cerrar la puerta boom al suelo ahí está este se lo están llevando en teoría le mando al traslado vale voy a hacer indoraptor entonces aquí chavales se viene se viene le voy a hacer base vale para que lo veamos tal cual es bueno no le voy a subir puntuaciones aquí no le voy a cambiar los colores por ahora vale le voy a tocar la esperanza de vida eso sí que me interesa muy fuerte si me estoy dejando los dineros quiero resultados en ese respecto ochenta y pico con esto que tiene más cuarenta más cuarenta todavía le podemos meter alguna otra pequeña mejora prefiero meter las mejoras de resiliencia con esto tengo un sub 2% de fallo voy a incubar varios vale aunque no creo que sean sociables que no lo son que se maten ya lo he dicho aunque los auris en descomposición me han dado que lo recojan pero deben estar todos los helicópteros ocupados llevando diplodocus el primer está llegando así que ahora veremos los nodosaurus por cierto ahí van ¿cómo estás diplodocus? cuéntame tus misterios cuéntame tus secretos cuéntame algo ¿qué es de ti? en pánico necesita un poquito de bosque en resumen ni yo lo habría hecho mejor gracias ya está hinchate ya lo registrará digo yo a los dinosaurios le dan por igual aguantan buena población lo que hay que poner es alimentadores ahora de víboros altos sí parece que lo acojona un poco que lo arrincona no sé por qué se queja del bosque todavía ya está ahí tiene un bosque de sobra y este no le molesta el bosque cosa que me extraña un poco vale yo estaba haciendo algo más sí quería poner aquí un restaurante o algo tío o un bar una tienda de ropa no cojones un restaurante igual no cabe ya está aprovechando el pixel perfect aquí tengo que gestionar no hay demanda no hay mucha demanda pero bueno yo subo los precios hasta el máximo permitido legal por aquí por aquí llega a los 4100 de puta madre y luego no viene mucha gente pues bueno a ver tienen que pasar por otro edificio para pasar hasta ahí ¿sabes? ahí he trampeado muy fuerte la tienda de ropa está el ajuste sí da beneficios vamos a hacer un contratito bueno ya no tengo más contratos realmente que hacer no tengo por qué mejor dicho hacer más contratos pero voy a seguir haciéndolos he hecho un buen trabajo en el pasado por eso sé que eres la persona perfecta para este contrato voy a seguir haciéndolos porque hay un logro que es completa todos los contratos entonces habrá una variedad de contratos que todavía no me han tocado de especies concretas o de lo que sea por acantus me han pedido que complete por acantus ya lo tengo confundido con los demás como tengo 800.000 anquilosaurios el polacanthus aquí está tengo que hacer el stigimolok también pero bueno voy a seguir con el alosaurus uy pepa ahí está de momento ahí estás ya era subiendo la cosa vale estos se han aguantado al final fíjate que de puta madre 3 giganotosaurus en el mismo recinto y los diplodocus se han adaptado genial genial y aquí estoy creando los putos indoraptores no es una encima con las girosferas ahí sabes esto es una mala mala idea voy a poner un alimentador de carnívoros estándar espérate que estaba la cabra corriendo por el medio y no me dejaba aquí no sé quién estará subiendo ahora pero no debería estar subiendo nadie ahí no hay nadie porque no hay nada que ver ahí podría poner otra estación aquí de girosferas pero lo mismo ya me quitaría ruta me quita bosque se me va a la mierda esta si está funcionando un poquito pasa es una mierda de negocio tío no da dinero tío una estación de girosferas hacinamiento el 67% hay una muerte en el parque este era muy viejete ya quiero hacer un majungasaurus pero claro no sé dónde hacerlo no sé si lo pongo con otra especie distinta se van a matar holacanthus hostia pues no me queda bueno me pedían solo a 70 tampoco me queda tanto el alusaurus lo voy a acabar completando no tengo hueco para hacerlos no tengo sitio no tengo dónde aquí aquí hay mucho espacio desaprovechado eso sí aquí voy a sacar si saco de inonicus se me ventila a todos los mayas aquí que saco yo un sucomimus lo mismo se me ventila a los otros puedo sacar ¿qué saco de inonicus? puedo sacar ¿qué saco? ¿qué saco yo aquí? un carnotaurus que no que me hace lo mismo que se me ventila a los otros guayangosaurus es que tengo todo esto es estegosaurio park o sea el ombayasaura no llama la atención cojones voy a sacar sauropeltas poca salud a alguien algún dinosaurio estúpido que se habrá quedado atrapado por ahí y estará muriéndose de hambre como suelen hacer ya sabéis cosas de dinosaurios de este parque a ver mira solo tengo uno porque solo tengo uno juraría que tenía que en algún momento tenía uno de más aquí salud 4% ¿por qué? se están muriendo de hambre porque soy un retrasado que bien voy a hacer un par de ellos no me da los guardias a que les pinchen en el culo sabes un poquito y ya que estén ya que están haciendo un par de cosas voy a mandar a otro a reabastecer también ahora he vuelto a mandar la misión no la he vuelto a mandar no me pidáis que haga multitasking que me voy a la mierda a estos ¿os molesta la población chicos? no no realmente claro lo que pasa que aquí yo no sabía ya que hacer no espera aquí he soltado un par de nodosaurus pero están incómodos hay mucha población para ellos que pena que pena acabáis de nacer y vais al pozo ¿dónde está el otro nodosaurus? NDS no hay problema acabáis de nacer y vais al pocito que pena los podría traer aquí pero es que estoy creando ya los sauropeltas ¿y estos qué? madre mía lo que tardan colega yo haría el ciganotosaurus en otro lado pero es que no el espinosaurus se lo está pasando como un mico casi se queda sin pradera por las exigencias de estos pero por lo menos no está forever alone vale vamos a ver capacidad escasa me siguen diciendo la madre que los ha ido a parir a todos el capítulo por cierto se acabará cuando saquemos los indoractores cuando saquemos los indoractores y antes de que empiecen a explotarme el parque ¿vale? este bar se va a ir a la mierda donde polla me dices que falta capacidad chaval porque aquí lo que hace es sobrar sobra hueco lo mires por donde lo mires amigo mío ese es un arqueo en camino para obtener el activo vendido esos cabrones le pasa claro son más duros que el titanio y y se tiran dos horas para intentarse dar a uno a los putos nodosaurus bueno entre que lo hacen y no ¿qué otra cosa podemos sacar aquí? aunque los saúridos ya hemos visto que no para de sinoceratops el tránsito ha comenzado venga amigo que tú puedes que yo creo en ti ya se han terminado los interactores ay dios que miedo venga colega que tengo cosas que hacer ha terminado ya se ha quedado parado ahí está vale vamos a seguir mandando a estos a currar vamos a ver el tema de los alimentadores y ya con eso abrimos vale reabastecimiento en camino entendido añadiendo a la lista este es el abatero jamón 8 abrimos abrimos esta puerta esto es un caos esto es una mala idea tíos aquí está la bestia dios que puta grima dan sus gestos y todo diría que eso es una indoraptor más arma que atracción ¿no? mejor manténla alejada de los visitantes por favor a no ser que podamos cobrar más por verla el abatero quiere más bosque pero no sé ahora cuando entra en el cercado grande y socialización no aguanta socialización no aguanta estos cintos raptores se van a quedar ahí dentro sigue queriendo más bosque pues vamos a complacerla ya se acomodará imagino en cuanto se refresque la mierda esa vamos a verlas por un momento más este tema de electricidad apagón aquí easy peasy chaval que sean todos los problemas como ese lindo raptor cómodo me sorprende mucho que aunque sea un raptor no acepte socialización que tampoco me termina de extrañar a ver porque es lo que es no es realmente un raptor un bicharraco mal concebido un cruel error de la experimentación genética la frontera que nunca se vio traspasar venga que me pongo filosófico que me parezco a Ian Malcolm pues muchachos poco más parda la podemos liar voy a ir soltando los auropeltas espero que lo estéis pasando bien ya nos queda muy poquito que hacer ya en este parque creo que no hay más pescado que vender seguiré jugando un poquitito y tal pero lo que haré será este es el capítulo 18 a lo mejor a un capítulo 19 para que el 20 sea el directo vale pero la verdad que ya no sé que más haré intentaré ver si puedo subir la puntuación de este parque este no es esta población que pena y además es muy gregario y nada pues lo que decía que intentaré ver si puedo subir la puntuación de este parque y ya os lo presento en el siguiente capítulo de Jurassic World Evolution hasta entonces amigos chao